El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que su gobierno continuará dando la batalla en contra de la impunidad en Veracruz y en todo el país. El gobierno de la República habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habrá que hacer con este Estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana. Al encabezar la ceremonia por el 103 aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, el primer mandatario realizó la jura de bandera de cadetes de la Escuela Naval Militar. A ellos, le recordó que la historia da cuenta que los únicos que deciden el futuro de México son los mexicanos. Los cadetes de primer año que este día han realizado la jura de bandera son herederos de aquella valiente generación de 1914. Al igual que ellos, ustedes han comprometido su vida con México y en correspondencia, México lo recibe como sus hijos más nobles, valientes y leales. Por su parte, el secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, manifestó a los cadetes de la generación 2021 que su juramento no tiene fecha de vencimiento, es un juramento para toda la vida. Como secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, los exhorto a conducirse en todo momento y ante cualquier circunstancia, con honor, deber, lealtad y patriotismo. Solo así podrán ser dignos portadores de la confianza que han depositado en ustedes, las y los mexicanos. Finalmente, el presidente Peña Nieto presenció un desfile a cargo de los miembros del Heroico Colegio Militar, Escuela del Aire y la Heroica Escuela Naval Militar. Con información de Araceli Rivera, Notimex.